Bernando Lapayo de Mesa dice que come casi lo mismo todos los días para mantenerse fuerte y saludable. Y nos dice que hay un alimento que lo mantiene joven a pesar de tener más de un siglo y es algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. A lo largo de mi vida, nunca he sufrido una enfermedad, algo que incluso a mí me sorprende. ¿Podría un simple cambio en tu dieta darte más de un siglo de vida saludable? Bernando Lapayo caminó por la tierra durante 114 años y lo que comía todos los días es algo que probablemente ya tienes en tu alacena. Pero antes de revelarte su menú de la longevidad, hay un detalle fascinante sobre su vida que te dejará asombrado. Algo que descubrió a mitad de su viaje y que podría ser el verdadero elixir de su juventud. No te pierdas esta historia, dale like si estás listo para desvelar los secretos de una vida más larga y plena. Profundicemos en la extraordinaria vida de Bernando Lapayo. Descubrirás los cinco alimentos secretos que mantuvieron a Lapayo sano y vivo incluso a los 114 años. Muchos atribuyen mi longevidad a la genética favorable de la familia Lapayo. Bernando Lapayo nació en Victoria, Brasil, el 17 de agosto de 1901, hijo de Marie Carr y Bernando Lapayo padre. Lapayo vivió en los Estados Unidos durante 90 años y crió a su familia allí, viviendo a través de segmentos importantes de la historia estadounidense como el hundimiento del Titanic, los primeros vuelos de Carolina del Norte, la Gran Depresión, el Renacimiento de Harlem, la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de derechos civiles. Disfrutó de cuatro profesiones que abarcaron más de un siglo y su carrera comenzó con las artes culinarias, luego pasando a las artes curativas. Según Bernando, hay cinco alimentos en los que confió para su larga vida y buena salud y esos son. A lo largo de mi vida, he confiado en una selección de alimentos naturales, cada uno con propiedades especiales que, creo, han contribuido a mi longevidad y bienestar. Estos elementos, que he seleccionado cuidadosamente y consumido con regularidad, son tesoros de la naturaleza que he descubierto y que me han acompañado en mi viaje de más de un siglo. Sin embargo, no son solo los alimentos en sí, sino la forma en que los he integrado en mi vida diaria y la moderación con la que los he consumido, lo que ha marcado la diferencia. 1. Ajo. Según la investigación, el consumo regular de ajo tiene muchos beneficios para la salud y no es de extrañar porque el apayo lo incluyó regularmente en sus comidas. El ajo está clasificado como un superalimento y fermentar ajo entre 140 y 170 grados hasta por cuatro semanas mejora su valor nutricional. Algunos de los increíbles beneficios del ajo incluyen ayudar a proteger el corazón, preservar las funciones cognitivas, proporcionar muchos antioxidantes, ayudar a prevenir y combatir el cáncer, mejorar el sistema inmunológico y regular los niveles de azúcar en la sangre y desintoxicar el hígado. Estas son algunas de las razones por las que el increíble Bernando Lapayo lo marcó como uno de los alimentos secretos que lo ayudaron a vivir mucho tiempo y con salud. 2. Chocolate crudo sin procesar. Otro alimento secreto que ayudó a Bernando a lograr la longevidad fue el chocolate, pero no el chocolate regular. Estamos hablando del crudo sin procesar. Ahora puedes estar preguntándote por qué incluyó el chocolate entre los alimentos secretos que lo ayudaron a vivir una vida larga y saludable. Bueno, es posible que no sepas esto, pero el chocolate crudo contiene miles de enzimas vivas que no han sido dañadas por el proceso de calentamiento utilizado en la fabricación del chocolate regular que se compra en las tiendas. Algunos de los beneficios del chocolate crudo sin procesar para el cuerpo humano incluyen el equilibrio hormonal, ayudar a reducir la grasa, proporcionar energía, bajar la presión arterial, prevenir la caries dental, prevenir el envejecimiento prematuro y bajar la presión arterial de forma natural. 3. Canela. La canela ha demostrado ser excelente para la salud y con el deseo de evitar la diabetes, he incorporado regularmente la canela en mi dieta durante varios años. El tercer alimento que ayuda a Bernando a alcanzar la edad de 114 es la canela. La canela ofrece tremendos beneficios para la salud. Algunos de los beneficios incluyen bajar el azúcar en la sangre, proteger contra el cáncer, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, tener propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento, tener efectos antidiabéticos y también estar cargado de antioxidantes. 4. Aceituna y aceite de oliva. Cada noche he sumergido mis pies en aceite de oliva, una práctica que me ha mantenido libre de callos toda mi vida. Otro alimento secreto que permitió a Bernando alcanzar su notable edad y mantenerse saludable es la aceituna. Algunos de los increíbles beneficios del aceite de oliva incluyen su capacidad para combatir la enfermedad de Alzheimer, reducir el riesgo de diabetes tipo 2, tratar la artritis reumatoide, proteger contra enfermedades cardíacas y ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares. 5. Miel. Nunca pasa desapercibida y para mantener la dulzura siempre cerca, guardo la miel en pequeñas bolsitas portátiles. La miel era regular en la dieta diaria de este centenario y siempre la mezclaba con otros alimentos. La miel cruda sin pasteurizar contiene muchos antioxidantes importantes que están vinculados a un menor riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer. La miel también ayuda a dilatar las arterias del corazón, aumentando el flujo sanguíneo al corazón y también puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. La miel también reduce el colesterol, los triglicéridos y la inflamación y algunos estudios han demostrado que la miel mejora los factores de riesgo de enfermedades cardíacas en diabéticos. Vivir plenamente se reduce a cuidar mi cuerpo con esmero, y gran parte de ese cuidado proviene de la receta para una vida larga que heredé de mi padre. Aquella misma que compartí con el mundo en mi cumpleaños, y les volveré a compartir hoy. Aconsejó que cualquiera que quiera una vida larga y saludable debería incorporar estos alimentos en su dieta ya que sus beneficios para el cuerpo humano son increíbles. Bernando también usó un suplemento nutricional llamado Superalimento desde 1979. Me ayudó a llegar a esta edad, dijo, pero al mismo tiempo no estaba comiendo toda la basura que la gente come. Bernando también era un fuerte defensor del pescado, la avena con bayas, el té verde y los productos orgánicos y evitaba alimentos como la carne roja, los jack dogs y las papas fritas. Solía salir a caminar todas las mañanas y comía principalmente frutas y verduras orgánicas. Tenía una receta para la longevidad que aprendió de su padre, que era médico y vivió hasta los 98 años. Después de su cumpleaños número 113, reveló el secreto de su longevidad y dijo, Me siento maravilloso. La clave de mi éxito ha sido la obediencia y la moderación. He estado haciendo todo lo que mi papá me dijo que hiciera todos estos años. La obediencia es la clave. La moderación es la reserva. La vida de Bernando se basó en sus principios y reglas para la salud y el bienestar, y algunas de esas reglas de salud y bienestar que aconseja adoptar incluyen. 1. Mantener limpio tu colon. Según Bernando, los jugos pueden ayudar a limpiar el cuerpo y aconseja a las personas beber dos vasos de jugo de vegetales frescos al día y reducir el azúcar. Bernando era un gran fanático del vinagre de sidra de manzana. 2. Dormir al menos seis horas por noche a las 9 y 30 de la noche. 3. Bernando ya estaba en la cama y se despertaba alrededor de las 3.30 o 4 de la mañana por la mañana. 3. Ejercita tu cuerpo y mente. A Bernando le gustaba ejercitar sus brazos cuando caminaba y hacía crucigramas para darle un impulso al cerebro. Era un seguidor fuerte del adagio. Una onza de prevención vale mil libras de cura. 4. Crea tiempo para relajarte. Bernando aprendió de su padre que el estrés es un asesino. Dijo que vivimos por un momento comparativamente breve en el tiempo. Estaremos muertos por mucho tiempo. Disfruta cada momento mientras estés vivo. 5. Cuida tu piel. Bernando priorizaba su piel y usaba un aceite de oliva extra virgen orgánico para una piel suave. Se flotaba el cuerpo con aceite de oliva después de su ducha matutina. Su piel siempre estaba vibrante y libre de arrugas, lo que lo hacía parecer incluso más joven que su edad real. 6. Bebe mucha agua todos los días. Bernando bebía medio galón de agua y siempre bebía su agua hervida y luego la colocaba en el refrigerador para eliminar toxinas. Creía que ningún germen puede vivir bajo condiciones de calor o frío extremos. 7. Come muchas frutas y verduras. Bernando era vegetariano y amaba todo tipo de bayas y melones y creía que comer muchas frutas y verduras tenía su forma de prevenir el cáncer y la diabetes. Sus frutas y verduras favoritas eran manzanas, aguacates, zanahorias, repollo, batata y espinacas. 8. Vive la vida con moderación según la payo para disfrutar plenamente de la vida y obtener lo mejor de ella. Uno debe esforzarse por la moderación ya que demasiado de algo o de todo puede causar estragos. 9. Aconseja a las personas que quieren tener una excelente salud y lograr la longevidad aplicar las leyes de la moderación. 10. Haz siempre lo que sabes que es correcto. No te limites a hablar de actuar. Hazlo de inmediato. Y recuerda, nada en exceso. La moderación es la clave de todo. 10. Al final de este relato no podemos evitar sentir una profunda admiración por la vida de Bernando Lapayo. Más allá de su dieta, es la riqueza de sus experiencias y la sabiduría de sus años lo que nos conmueve. Nos recuerda que, aunque los alimentos que elegimos son importantes, lo que verdaderamente nos sustenta son los lazos que tejemos con otros y los momentos que atesoramos. La historia de Bernando no es solo un testimonio de una vida bien vivida, sino también una invitación a valorar cada día, cada elección y cada relación. Nos enseña que la longevidad no se mide solo en años, sino en las historias que podemos contar y el legado de amor y conocimiento que dejamos atrás.